Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! Feliz, que los cumplan Feliz, que los cumplan Que los cumplan Feliz, que los cumplan Feliz Feliz cumpleaños Gracias por ver el video.